La dirección del medio ambiente del municipio estará apoyando al gobierno del estado con el denominado cinturón verde para el cuidado de las áreas naturales protegidas, como lo es el Cerro del Águila, también el Cerro del Quinceo y el Cerro de la Nieve, comentó el titular de la dependencia, Walterio Martínez Báez. Además, recordó que han realizado la reforestación más grande en esta zona, con un total de 15 mil plantas endémicas para restaurar este ecosistema. Vamos a coadyuvar en estos trabajos de nombrar o decretar que el gobierno del estado, área natural protegida. En el municipio tenemos trabajando ya años, sobre todo en el Cerro del Águila, que es un cerro estratégico para Morelia. La seguridad hídrica depende incluso del Cerro del Águila. Hemos trabajado nosotros como municipio, en esta administración tenemos la mayor reforestación que se ha hecho. El año pasado solamente en ese cerro reforestamos 15 mil plantas, todas ellas endémicas propias de la zona, que son las que nos van a permitir restaurar el ecosistema. Y si restauramos el ecosistema, pues se restaura el equilibrio y con ello el aprovechamiento de agua. Aunado a ello, externó que el municipio de Morelia estará aportando una cantidad de 300 mil pesos, al igual que el estado para la conservación, protección y restauración del Cerro del Águila. Eso es respecto al Cerro del Águila. Tenemos ya, y anunció nuestro secretario Guillermo Marín, un convenio con el gobierno del estado, donde el municipio aportará 300 mil pesos y el estado otra cantidad igual, nada más para el Cerro del Águila, para el cuidado, la conservación, protección y restauración del Cerro del Águila. Estamos conyivando en los trabajos con la consulta pública para este decreto de área natural protegida. En el Cerro del Quincea empezamos ya los trabajos también, en el Cerro de la Nieve, que son los tres lugares que el gobernador anunció para este decreto. Estamos muy interesados, estamos trabajando con ellos y estamos trabajando muy de la mano para que esto sea una realidad. Es de mencionar que el decreto busca, entre otros alcances, proteger las zonas de recarga del agua para la región del manantial de La Mincita, una fuente de abasto para el 40% de la población que vive en la capital michoacana, y para la zona de Santiago Undameo, tenencia de Morelia. Con imágenes de José López, informó para Noti 13, Amirani Gutiérrez.